Definitivamente y de forma categórica, rechazamos todo este tipo de argumentaciones fabricadas que ha presentado el diputado Jorge Alberto Rosas. Fotos que ha bajado él de mis redes sociales, lo que significa que son actividades públicas de las cuales yo tengo todo el sustento de los fondos provenientes para realizar esas actividades. ¿Qué tiene usted que decir de los cheques que presentó el señor? O las copias de los cheques que presentó el señor Rosas. Nosotros desconocemos realmente esas fotos, esos cheques, en atención a que no sé qué vínculo está tratando él de relacionarnos a nosotros con esos cheques. Realmente nosotros realizamos una campaña en donde visitamos el circuito, no en un recorrido, en varios recorridos, los 24 corregimientos. Yo no tuve necesidad de comprar votos porque tenía la simpatía y el respaldo del pueblo, que hoy inclusive está pendiente y muy atento de los resultados de estas artimañas. Porque hay que decirlo de esa manera. Si tú hablas de fotos, Castalia, yo tengo fotos también. Yo tengo fotos en donde efectivamente se presenta al suplente del diputado Rosas, al señor Armando Guerra, en una actitud sospechosa en el área de San Félix, en donde nos comentaban que él estuvo días antes de las elecciones repartiendo dinero. Y tenemos testigos. Yo tengo fotos de una ambulancia forrada, identificada, con todos los distintivos del partido panameñista y del diputado, en donde en esta ambulancia se trasladaron materiales días antes y el mismo día de las elecciones. ¿Con esos materiales se habla de materiales de...? Para compra de votos. Yo tengo fotos del mismo diputado interceptando mis transportes, de mis activistas en la Trinidad, invitándolos a que se fueran con él a votar. ¿A cambio de qué? Entonces tenemos que ser responsables. Yo he llevado esta campaña con la altura que me corresponde como dama, primero que todo, y como representante de un pueblo que tiene una esperanza de días mejores, que tiene el interés de que los cambios lleguen al Oriente Chiricano. El diputado tuvo oportunidad durante los últimos cinco años y yo quiero preguntarle a él qué obras hay en el Oriente Chiricano que le den a él la posibilidad de aspirar a una reelección. ¿Cuántos proyectos de ley él presentó a favor de esa área olvidada? ¿Cuántas veces estuvo contigo aquí peleando por el Oriente Chiricano? Peleaba por muchas cosas, pero nunca lo hizo por la gente olvidada del Oriente Chiricano.